Pero permítanme que comience por el principio. Nuestros protagonistas en esta tarde son, en primer lugar, Isaac y Carlos. Para los que aún no les conozcan, he de decirles que Isaac y Carlos llegaron a nuestra ciudad allá por el año 2000, desde Paraguay. Llevaban un contrato musical bajo el brazo para actuar en toda España. Casi por casualidad, una noche entraron en el mesón La Alegría que presenta nuestro compositor y amigo José Miguel. Y su esposa Vicky. Con el buen ambiente que se respiraba en este mesón, resultó una noche muy especial. Ya que allí se cantaron rancheras, boleros, incluso le comentan que se le vieron muchos corticos. Bien, pues fue entonces cuando el PP les propuso que formaran un mariachi. Y el nombre, pues, Mariachi y la Alegría. Y así ocurrió. Pero no solo surgió allí este grupo musical. También Isaac y Carlos conocieron a dos fantásticas mujeres. Una madrileña y una torrejense. Y claro, como dice la canción, surgió el amor. Y se casaron. Y tuvieron hijos. Y podría decir que comieron los desperdices. Pero el cuento no terminaba, ¿eh? Después, el mariachi y la Alegría siguió su camino. Que le llegó a estar considerado el mejor mariachi en España. Han acompañado artistas de la talla de Ventinos Borne, Los Panchos, Saida Ducar, entre otros muchos. Han hecho diversas giras por Latinoamérica y por toda Europa. Incluso hace muy recientemente que han llegado desde una gira por Dubái. Y hoy tenemos la gran suerte de tenerlos entre nosotros por primera vez junto a nuestra charra torrelejense, Maritere, y el ballet de México. Para presentarnos este maravilloso mariachi show latino. Les comento que en primer lugar vamos a poder escuchar la canción, como no, el principio. Seguirá la tan conocida Cielito Lindo Huasteco. Acá, entre nos, será la siguiente. Jesuita en Chihuahua, en cuarto lugar. Y no podría cantar el rey. Continuará Maritere con la canción La Tequilera. Y no volveré para poder disfrutar todos ustedes en esta primera parte. Con ustedes, el mariachi en la alegría y Maritere. Marmolejos, barras y niñas, les dibujaron algo en Dios. Vamos a ser un mariachi del cual saldrán más de dos. Soy un mariachi del mar. No quiero perderse. Soy un mariachi. Soy un mariachi. Yo no quiero perderse. Soy un mariachi. No quiero verles alegres, no quiero verles sufriendo contentos, yo quiero verles, yo no quiero que me pidan porque todo les he dado, quiero que canten y bailen porque así estoy a su lado, me digo no es bueno, claro sí, yo quiero que canten y bailen todo aquel que cree en mí, la música viene del cielo, la canción viene del hombre, la alegría hace el suelo. No quiero que canten y bailen todo aquel que cree en mí, la alegría hace el suelo, la alegría hace el suelo, la alegría hace el suelo. No quiero que canten y bailen todo aquel que cree en mí, la alegría hace el suelo, la alegría hace el suelo, la alegría hace el suelo, la alegría hace el suelo. No quiero que canten y bailen todo aquel que cree en mí, la alegría hace el suelo, la alegría hace el suelo, la alegría hace el suelo. No quiero que canten y bailen todo aquel que cree en mí, la alegría hace el suelo, la alegría hace el suelo, la alegría hace el suelo. No quiero que canten y bailen todo aquel que cree en mí, la alegría hace el suelo. No quiero que canten y bailen todo aquel que cree en mí, la alegría hace el suelo. No quiero que canten y bailen todo aquel que cree en mí, la alegría hace el suelo. No quiero que canten y bailen todo aquel que cree en mí, la alegría hace el suelo. No quiero que canten y bailen todo aquel que cree en mí, la alegría hace el suelo. que canten y bailen todo aquel que cree en mí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Quieras que esté yo contigo No harás un recuerdo de mí Ni te quedarás más amable conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pedazos de la vida Y una vez con locura de haber Ya de mi alma estará despedida No volveré Te lo juro por Dios de mi vida Te lo pido llorando de rabia No volveré No volveré Al saber que el llanto ha formado Un arroyo de un vio negado Porque yo tu recuerdo daré ¡Gracias! 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 ¡A todos los hombres! Amigo, ¿qué te pasa? ¡Estás llorando! ¡Seguros pobres seres de mujeres! ¡No hay golpe más total para los hombres! ¡El llanto y el desprezo te suceden! ¡Amigo, voy a darte un buen consejo! ¡Si quieres disfrutar de sus placeres! ¡Consigue una pistola, si es que quieres! ¡O cómprate una nada, si prefieres! ¡Y vuelve el asesino de mujeres! ¡Condices! ¡Márcalas! ¡O no hay sobrenosis de ternura! ¡Asfixialas con besos y dulzuras! ¡Contagias de todas tus locuras! ¡Con flores, con canciones, con espalde! ¡Que no hay un ángel en este mundo! ¡Que pueda resistirse a los detalles! ¡O no hay un ángel en este mundo! 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 ¡Que pueda resistirse a los detalles! ¡Bien! 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 ¿A dónde está el orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué hoy estás vencido? ¡Bendigas claridad! ¿Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado? ¡Hoy te estás acabado! ¡Qué lástima me da! ¡Bien! 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 Maldito corazón, me alegro por sufrir, te quieres y te humilles antes de ver el amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos. Y a ti te había tocado, no vas a negar, pero hay tu buena suerte, la espalda te ha volteado, pañaste el corazón. No vuelvas, no vuelvas a apostar.